Esta noticia es presentada por Universidad Católica, Campus Itapúa, la tradición de formar a los mejores. Con gran entusiasmo y con un éxito rotundo comenzó la Bienal Católica 2024, este evento que propone una gran pero gran cantidad de personas en distintas actividades que se van a ir desarrollando, pero vamos a hablar un poco con el Monseñor Francisco Pistilli que nos va a comentar de qué se trata este inicio, cuáles son las actividades previstas para hoy y también un salpicado de eventos que nos va a ir comentando, los que se acuerdan porque son muchísimos durante los siguientes días. ¿Qué tal Monseñor? ¿Cómo le va? Hola, buenos días. Hoy dimos inicio con esta actividad donde han venido muchos niños de todo el departamento de Itapúa, desde los más lejanos como Mayor Otaño, San Pedro del Paraná, también Coronel Bogado y otras instituciones acá de la Ciudad de Encarnación. Son como 800 chicos que están ahí disfrutando, compartiendo, cantando, jugando en un encuentro de celebración. Con eso damos inicio a esta actividad de la Bienal Católica. Bueno, ¿qué otras actividades hay para el día de hoy? Para el día de hoy tenemos a la tarde la misa de apertura oficial de la Bienal a las 5 de la tarde, que va a estar presidida por el Monseñor Adalberto Martínez, el arzobispo de Asunción. Y con eso, digamos, damos como el mensaje oficial de apertura. Después de eso hay una peña de la Universidad Católica y también en cada parroquia van a haber encuentros de oración. También los días consecuentes hay eventos muy importantes. ¿Cuál nos puede destacar de eso? Y de todo, o sea, tenemos más de 30 eventos, ¿no? Están la misa de mañana con María Felicia, con la reliquia de Chiquitunga, el viernes con la reliquia de San Roque, que los dos están en camino ahora, justo en este momento están viniendo hacia Encarnación. Tenemos también las actividades de conferencias que vamos a hacer mañana, Inteligencia Artificial o el Cuidado de la Creación el viernes, así como actividades de la universidad, un foro sobre responsabilidad social, sobre un foro democrático, un conversatorio sobre salud integral. Tenemos también conferencias para matrimonios el viernes, y después las actividades que son más culturales y deportivas, ¿no? Quiero destacar el fútbol, el fútbol de este sábado a las 14 horas en el Estadio Encarnación, un clásico, Cerro Olimpia. Han confirmado su participación ocho jugadores de cada uno de estos dos grandes equipos del país y se han completado con celebridades locales. O sea, algunos deportistas y periodistas que tengo aquí al lado. Bueno, Monseñor, muchas felicidades por este evento realmente que están llevando a cabo con una gran organización. Y a la gente de Isara que esté atento a los calendarios de actividades. En las redes sociales están todos dispuestos los distintos horarios, las actividades. Y bueno, invitar a participar, que es lo importante. Así mismo, toda la información está en la página web yecat.org.pi y también pueden ir siguiendo los mensajes diarios en las redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias y bendiciones.